Música Olvida que algún día nos hicimos las promesas que hicimos Por favor olvídalas Prometo si algún día yo te encuentro Como dos nuevos amigos saludarnos sin rencor Yo empiezo una vida nueva mi amor Y creo en que tu has de hacerlo también Y nunca pienso en que tu mi amor Estés siempre así Si vos querés Tratar de alejarnos Es mejor para nosotros Pues nunca nos comprendimos Y esa es la realidad Música Que tu has de hacerlo también Música 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 Música